Cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá, este ritmo te invito a bailar, yo te invito a bailar, cha-cha-cha, este ritmo te invito a bailar, yo te invito a bailar, cha-cha-cha. ¿Cómo estáis? Se le ve los ojos bien rochitos, bien rochitos. Tenemos un grave problema, fratelli. Cha-cha cerca el día de la madre y no hay lo que le voy a regalar a la tuta, a la tuta mamá. ¿A qué mamá, padrino? A la tuta mamá, ¿de chordo? A su mamá. ¿A quién mamá? A la suya. A la mía no, a tuta la mamá, hecha, es la única mamá, como mamá, es decir, tuta es lo más lindo que me ha pasado a mí en la vida. Esa tuta la mamá es lo más grande que me ha pasado, pero no sé qué le voy a regalar. Bueno, ¿y qué fue lo que le regaló la última vez, padrino? La última vez que le regalé. ¿Qué yo le regalé? Déjame pensar, pensar a ver si me acuerdo. Eso es el pensamiento que hay ya mismo, por ahí tú. ¿Qué fue lo que le regalé, chombra? No te acordes. Crucero. Bueno. Lo certi. Lo certi es que... Un cruchero. ¡Un cruchero! ¡No! La última vez le regalé un cruchero. Pero ella no entendí nada y bajó a la gente a punta y de pistola. No. ¿Y eso, padrino? Ella pensó que había pachado, que yo le había regalado el barco. Oye, ¿no te presentes a este mafioso? Padrino, ¿quién es el tipo de... Este es Comejen. Jejen. ¿No? ¿Cómo? Jejen. 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 Es sobrino político de Huachacha. ¡Ah! Sí. Sobrino político... Pero yo pensé que lo único que tenía sobrinos aquí eran mojicones. Eso pensé yo. Los chijos, los chobrinos... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Explíqueme. Los chobrinos que tienen mojicones son otro tipo de chobrinos. Son estos chobrinos que vienen a los estudios. Siempre están metidos. Son otro tipo. Este de sangre. Este de sangre. ¡Ah! Bien. He mandado a buscar a los especialistas en la materia. Para que me ayuden a buscarle un regalo a tuta la mamá. El día de la madre está ahí y los especialistas ahorita tocan la porra. Yo tengo una idea. ¿Por qué no le jen a la...? Guarda esta idea. Se la guardo para el próximo. ¡Contraseña! Espera. Chorridista. Música de contraseña. ¡Chorridista! Es como es posible que tú me rechivas con estos gritos, con esta bulla, con este escándalo. Música de contraseña. Ahora, chica. Ésta es la música. Córrete un poquito y me araña. Dice esta abuela. ¡Contraseña! ¿Qué me trajo el pajarito? Una flor en el piquito. ¡Mira! ¡Morricones! ¡El tío mayor! ¿Qué? ¡Chéntate un chegón! ¿Qué pasa? Y yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Está vestido de morricones desde las tres menos cuarto de la tarde. Yo sabía. Yo sabía que usted me iba a pasar esta cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué todas tus contraseñas tienen que ver con pajarito? Esto que tú tienes en la cabeza hecha jaula, ¿por qué revolotean siempre tantos pájaros en este chelero? Es cierto, es cierto. Primero y el segundo no hay ninguna contraseña. Era un versito que yo decía cuando era niño. Yo le decía a mi mamá. Hablando de mamá. ¿Por qué? Tú chaves. No. Tú. No. ¿Qué le haría? Tú que eres un hachichín. Un changuinario. Un despiadado, sin coracciones. Un tremendo morricone. Sí, la familia. La campeoncio, claro. La campeoncio. Pero eres fino. Eres delicato. Claro. Eres hachichín. No, no, no. ¿Qué le regalarías a la mamá en el día de la mamá? Bueno, padrino, yo a la mía. ¿Cuándo tú regalaste la última vez a la mamá? ¿Qué has regalado a la mamá? El año pasado. ¿Qué le regalaste? Claro. ¿Y qué le regalarías? Todos los segundos domingos de Macchio. Ah, de Macchio. Entonces, a ver. Gran morricone, pero buen hijo. Pero bueno. Claro. ¿Eh? Siempre te acuerdas de tu mamá. Claro. Sí. Yo siempre les regalo a mamá aves. Lo sabía. Vuelve de nuevo con los pájaros lo que tiene. ¡Chachón! Pero es que a mamá le encantan las aves exóticas. ¿Y cuáles aves le ha regalado? Mire, hace dos años le regalé un canario. Un canario. Esto es una buena marriconería porque el canario... El canario... El canario es una maya. Mire, si usted quiere yo puedo hablar con... Hay que echar muy marricone. Para llegar a la cancha de la mamá con un guacamayo. Pero si usted... Y de como... No, porque si usted quiere, si usted quiere, yo hablo con el del pecho para que le venda a uno a usted. No. A mí no me gusta el o la... No. Lo que quiero, Cháver, es que le puedo regalar a la tuta. A la más tuta. No, no, no. No, no, espérate. Choridista. Música de contraseña. Oh. Esto me encanta. No. Échale a la música de la contraseña. Aunque está de morta ahora porque le va a meter un chú a Maduro. Pero échale a la música. Música de contraseña. Está traumatizado porque esa es la música que él quería poner en el HR. Y papito el Charguera le dijo. ¡No! ¡Adelante! ¡Contraseña! ¡A caballo regalado! ¡No se le sacan los dientes! ¿Qué contraseña es esa? ¡Oye la que sea! Abre que estamos más apurados que un repartidor de pizzas en el Super Bowl. Échale a la contraseña pero éche a la gente de tuta a la mamá. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Atiende! ¡Hoy chique no me lo quita nadie! Si tiene problema en tu transmisión, ¡Mai el atorcho! ¡Tira! ¡Todo camina aquí! ¿Por qué? ¿Por qué todos los personajes de la mamá? ¡Mira cómo lo parquean! Y quiero que tú, Guillo, Guillo, quiero que tú muestres esta vestimenta. Mira qué cultura, mira qué linaje, mira qué lindo y mira qué estropiaje. Mira esto. ¡Mira esto, Guillo! ¿Cuándo se ha visto un mafiocho en tenis chino? ¿Cuánto? A ver. ¿Pero qué están aquí? ¡Perque! ¡Perque! Bájate los pescadores, bájate los pescadores. A ver. Yo pensé que usted no necesitaba. Sí. Y estaba esperando porque quiero saber qué regalo le puede hacer a la tuta. Padrino, podría mandarla a un spa para que se relaje. ¿A qué? La tuta está muy cansada. Está cansada hasta la retuta. ¿Ah, sí? Entonces debe ser que ha trabajado tanto. ¿Quiere un spa? Prefiero un spa que prestarle mi limonchina. Ella quiere un obchechone con mi limonchina. Pero yo nunca le voy a decir que se puede montar en mi limonchina. Prefiero mandar... ¿Y tú conoces el spa? Sí, claro. Si yo tengo una persona que da unos masajes maravillosos. No, pero no son hechos masajes, morricones. Tengo una tarjeta aquí. No, guarda la tarjeta. Yo sé, ese otro morricone de tu familia que tiene un spa. No, padrino. Sí, pero no es cheche. ¡Ay, la policía! ¡La policía! ¡La policía! ¿Pero qué es eso? ¿Qué policía de qué, chico? Oye, sal de ahí que te encanta tirar a todo el mundo para el piso. Te veo, loquito. Hoy estoy con... ¡Hoy esta semana está! ¡Hechento felices! ¡A aire! ¡Sí! Ya, ya te veo. ¿Por qué? Sí, como un vacío ahí. A ver, no se trabaron. Este es una de las checuaches. Le cayó arriba un gordo. Y fui yo. Sí, yo sé. Me encantó. Me encantó. ¿Qué? Todos aquí hacen... ¡Moma! ¡Cállate! ¡Moms! ¡Cállate! Que eso lo borraron del libreto. Tú no vas. ¡Vas! 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 Eso me gusta. Y yo quiero saber cuál es el regalo que tú quieres por el día de la mamá. Porque tú eres una gran tuta. Tú eres conocida como... Ya, deja la guataconería. Sí. El regalo que yo quiero es que yo quiero relajarme. ¡El spa! ¡Te va a demandar el spa! ¿No? ¿A dónde? No. ¿El qué? Te voy a decir realmente lo que yo quiero. ¿Qué? Yo quiero relajarme. ¿Qué? Y para relajarme necesito... ¿A la chomba? A él... Niño, ¿qué sombra de qué? ¿A quién? A ese de sombrerito negro que tiene tremenda pinta. ¡Al cocin! ¡Al cocin! Es lo mismo, es lo mismo. Los dos le caen al palo. Aparte de eso... Sí. Para yo relajarme con... Ven aquí, mi cosatica. Que a partir de ahora tú eres de mi propiedad. Para yo relajarme con él necesito... Tu limosina. ¿Mi limonchina? Sí. Tú sabes bien que la limonchina mía... ¡Jamás la vista! Y yo te la voy a dar a ti porque tú eres mi perca cosa... Para que yo te pueda entregar a la limonchina. Dame las llaves. Dale las llaves. Dale las llaves. Quiero las llaves, dale las llaves. Ya, van saliendo. Ahí está. Parte la limonchina. Ya. Buen viaje. Mi vida. Adelina, yo te mando un email. ¿Tú sabes bailar? No, vamos, vamos. De todas formas, pídele el ID. No vaya a ser que te metan en candela por andar con menores. No, no. Esta es la ambulancia. Estoy loco por... ¡Ya llevo! ¡Vámonos! La tuta, la mamá, es más mafiocha. Que era mi mísima mafia. ¡Vámonos!